Esta noche, para todos vosotros, en directo. Me marcho a Madrid. Aquí nadie entiende nuestra música. Creo que estoy embarazada. Creo que lo mejor es no tenerlo. ¡Arriba! ¿Quieres que coja ese dinero que me vaya y que no venga más a verte, como hizo él? ¿Pero tú te escuchas lo que dices? No querías estar atrapado, ¿eh? Sin cadena, sin conformista. No soy un tío famoso. A mí me ponen los tíos famosos. ¡Suficiente! ¡Suficiente, chicos! Puede que tenga algo que ofreceros. ¡Qué bonito! ¿Tenéis algún tipo de ataduras? ¿Algo que os frene en el trabajo? Nada. Nada. ¿Nunca has pensado en formar una familia? Sí, claro. ¿Y? Pues la vida te lleva en una dirección. Estamos organizando un concierto homenaje a Oscar Torres. Su hijo está en Madrid. Ah, ¿no sabíamos que tenía un hijo? Se llama Ángel y es una copia de su padre. Hay muchas cosas que nos diferencian. No creo que sean tantas. No me venderé al negocio de la música. Yo no soy mi padre. Nunca te abandonaré. Siempre estaré a tu lado. Yo no soy mi padre. ¿Ok? Vas solo al mar buscando la inspiración. Es como si te escondieras del mundo. También de mí. Tú cantaste. El disco es fallido. El disco es manco. Nunca más volveré a seguir lo que dicta el mercado. Nunca más me venderé. Estos son los número uno de este año. Fórmula quinta. Cuántame. Los fallos, María Isabel. No es mala música. ¿En serio? Es solo diferente a lo que vosotros hacéis. Hace falta una voz que denuncie. Muy bien. Creo que tenemos un single. Las dos torres nunca se cruzan. Caminan en paralelo. Pero nunca se cruzan. Las dos torres nunca se encuentran. Gracias.